La desesperación se apoderó de las familias afectadas Dicen tienen la sospecha de que las viviendas fueron incendiadas por consumidores de drogas Desesperadísimos, gritando todo el mundo, porque usted se imagina esa tragedia y todo el mundo gritando y ese fuego Si no llegan esos bomberos rápidos, todo el cerro entero se quema De todo, usted está viendo ahí la muestra que no es de nada Ahí no me quedan los blogs porque son blogs Aquí se afectó, el CIN se afectó aquí Estas personas afirman perdieron lo poco que tenían por lo que claman de las autoridades ir en su auxilio Te digo que a lo mejor nos quedamos con la ropa que teníamos puesta arriba y los celulares en la mano Después nada, la más grande se me quedó de casa, la chiquita con nada, todo Las otras veces que han pasado, que uno se ha dado cuenta y uno ha andado rápido y la ha pagado a Cuba Solín Por ahora no pudimos nada, cuando yo agarré el agua, la candela me arropó Porque ya el fuego estaba avanzado, ¿tú me entiendes? Señalaron además que con este incendio ya suman tres los que se producen en el lugar en menos de un año En Santiago Junior Marte, Noticias S.N.